Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. El programa de carreras que se ha preparado para la edición de este año, que se celebrará los días 3 y 6 de agosto del primer ciclo, y 18, 19 y 20 de agosto, segundo ciclo, ya ha sido aprobado por el órgano que regula de manera oficial las carreras de caballos a nivel nacional, el Jockey Club Español. El programa de Sanlúcar contempla la celebración de 22 carreras, 10 en el primer ciclo y 12 en el segundo, con la posibilidad de sumar un premio más que se daría el cuarto día de carreras. Todas las pruebas serán para caballos y yeguas pura sangre de tres años en adelante y las distancias oscilarán entre los 1.400 y los 2.000 metros. El presupuesto para premios es de 159.460 euros y se celebrarán dos grandes premios. El Andalucía, que se correrá el 18 de agosto, dotado de 10.200 euros, y el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, que volverá a ser la prueba más importante de la reunión hípica, dotada con 13.600 euros en premios y que se celebrará el último día de carreras, el 20 de agosto. Recordamos que en los días 3, 6 y 18 de agosto serán jornada LAE, de apuesta externa al Autoturf, por lo que se celebrarán cinco carreras cada día.